Bueno, dentro del Departamento de Obras Complementarias, siguiendo los lineamientos de en aquel momento nuestro director ejecutivo, que era Humberto Schiaboni, hoy Martín Gerlin, siempre seguimos trabajando en este tema puntual de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente desde la entidad, conjuntamente con aquí su representante, su secretario del Ministerio de Ecología. Hoy hicimos una suelta de unas 200 bogas adultos que es la primera vez que lo hacemos, porque siempre venimos trabajando con el Club Pirapitá en las 20 horas de pesca, hace más de 20 años, ATA. Así que realmente muy contentos en esta actividad con el Ministerio y estos especímenes vienen de los piletones que tenemos de piscicultura, atrás del Puma, donde fueron construidos por la entidad binacional Sassiretá y este trabajo que estamos realizando, porque es un aporte permanente que hace la entidad, no solo en monedas, sino que también para que lleven adelante la gestión del Ministerio de Ecología provincial. O sea que siempre trabajando hermanadamente, conjuntamente también con el Club Pirapitá, a los efectos de llevarle a la gente el mejor resultado posible en estos aspectos. Es un aporte importantísimo repoblar nuestro río Paraná, conservar las especies y también acompañar a todos los amigos pescadores de la provincia que todos los años se reúnen en esta fiesta tan importante. ¿Cuántos números de ejemplares finalmente pudieron lanzar? Y el número de ejemplares que teníamos eran de 200 juveniles mayores y recién hablando con la gente de piscicultura me dijo que fueron un poquito más. Ah, mejor aún. Sí, mejor aún. Sí, sí, arriba de 300. Perfecto. Esta es una tarea que seguramente va a continuar, digo, no solamente con estos ejemplares, sino hay un programa y un plan de ir lentamente repoblando las aguas del Paraná. Sí, por supuesto, esto va a continuar, va a continuar con otras especies como el pacú, como se han hecho en otros años, también con sábalos y otras especies que también van a ser tenidas en cuenta. Bueno, en primer lugar, como Club Pirapitá, tenemos que agradecer a la entidad binacional de Cidestá, al Ministerio de Ecología, que todos los años nos acompañan para esta suelta de peces y repoblación de estas especies que es más importante porque la boga es una de las especies que más se ambientó en este lago, no es cierto, que tenemos ahora. Así que es muy bueno para todos los pescadores, tenemos que seguir cuidando nuestros ríos, las especies y, como le dije, un agradecimiento especial tanto a la entidad binacional como al Ministerio de Ecología que siempre apoyan estos eventos que se hacen en la provincia. Brevemente, presidente, las expectativas por las 20 horas de pesca que en pocos tiempitos, en unos minutos más, se va a alargar. Las expectativas son buenas, estamos con el tiempo, no más que nos está jugando una mala pasada, pero bueno, las preinscripciones en cuanto a los participantes del torneo, tenemos más de 100 embarcaciones inscriptas, así que como torneo es un éxito, no es cierto. Esperemos que las condiciones del tiempo mejoren, de todas maneras, vamos a esperar, no es cierto, no vamos a poner en riesgo a ningún pescador ni nada. Tenemos la marina, que ahí están reparados del viento, de tormenta, así que, y cuando mejora, vamos a poder salir al río.